¿Cuáles son los conceptos que nosotros queremos pregonar y queremos inculcar en cuanto a lo que es agricultura de precisión, las tecnologías que tenemos disponibles y lo que nosotros creemos y estamos tratando de investigar para un futuro? Cuando nosotros hablamos de conceptos, lo que queremos hacer hincapié es en que los recursos que tenemos disponibles arriba de la máquina son finitos, que para hacer una agricultura precisa, una agricultura eficiente, necesitamos tomar decisiones rápidas y decisiones inteligentes para aprovechar estos recursos, ya sea anchos, velocidades, capacidades de procesamiento. Y lo que hacemos es generar tecnologías y disponer de herramientas para poder mejorar y eficientizar justamente el proceso de que sea tanto de trilla como de picado. Para esto, hoy CLAS, además de todas las herramientas automáticas y todas las funciones automáticas que tiene la máquina, como tanto es las regulaciones y diferentes acoples y velocidades en la máquina, disponemos de pilotos automáticos, disponemos de mapeos de rendimiento y también podemos estar hablando de un sistema telematic, que es un sistema de transmisión GPRS, que lo que hace es informarnos y mantenernos en total contacto con las mediciones que la máquina realiza y que la máquina tiene al momento de estar trabajando. Cuando hablamos de un piloto automático, estamos hablando de una pantalla S7 o S10 con diferentes capacidades o diferentes estrategias de trazado para poder eficientizar el uso de nuestra plataforma en el campo con una señal G2 que tiene una precisión de entre 3 y 10 centímetros de ajuste o de precisión. El mapeo de rendimiento es volumétrico, ustedes ya lo conocen. Y bueno, Telematics es un sistema que ya está en el mercado hace unos 5 o 6 años acá en Argentina, es un sistema de transmisión GPRS que recolecta más de 240, 250 parámetros arriba de la máquina que están totalmente siendo medidos en tiempo real, los envía a un servidor y el servidor los pone a disposición del cliente para que pueda consultar y analizar cómo está siendo su proceso de cosecha y poder reorganizar la logística y demás tareas que tienen para realizar. El concepto o el futuro, lo que a nosotros nos gusta pensar y en lo que estamos trabajando para que se venga es en una forma de tecnología que agrupe todos estos diferentes rubros, estas diferentes tecnologías para trabajar. Entonces queremos pensar que con la combinación de sensores, de medición, de cálculos de tiempo, de coordenadas GPS, de georreferenciación, podemos empezar a calcular y a generar una cosecha automática, llamémoslo robot, llamémoslo inteligencia artificial, pero a lo que estamos apuntando es a eso, a conjugar tecnologías y ya no trabajar sobre una tecnología en particular. Los parámetros que maneja una máquina o un maquinista que todavía quedan a consideración y a la aprecio de la persona que está manejando un equipo, son todos los que hacen a la producción en sí, digamos. Velocidades de avance, cómo responde, por ejemplo, una plataforma de corte en cuanto al avance y la velocidad de la cosechadora, las revoluciones del sistema de trilla, las aperturas y los sistemas de viento, estos son todos parámetros que quedan a consideración del maquinista porque está viendo el producto final y está viendo cómo optimizarlo. Obviamente también se trabaja en la automatización de esto y para eso disponemos de SEMOS, que lo que hace el maquinista es indicarle qué parámetro es el que quiere mejorar y a partir de ahí la máquina tratar de hacer cambios y ofrecernos una solución al problema que estamos teniendo, ya sea limpieza, ya sea partido, desgranado, pérdidas. Obviamente hay cosas que no se pueden automatizar porque siempre quedan a consideración del maquinista. Si nosotros partimos de una medición errónea y tenemos automatizado, vamos a terminar en un resultado negativo o no en el que deseamos. Entonces siempre tenemos a consideración la mano de la persona que está operando este equipo. Por lo cual a lo que le estamos dando mucha importancia y mucho hincapié en clase es a la capacitación, a la creación de aulas, a la creación de cursos, al entrenamiento en sí de lo que son maquinistas y técnicos para poder formar un equipo que realmente sea eficiente, la tecnología y quien conduce los equipos.